Entre el desierto y el mar se levanta Sechura, ciudad de pescadores y agricultores. El sol esplendoroso alumbra la costa y el viento corre limpiamente por los verdes valles. El mar tranquilo besa la arena fina de la playa blanca, un pueblo donde los algarrobos crecen frente a las olas que revientan en los acantilados milenarios, mientras botes de muchos colores se echan a la mar, en busca de caballas, conchas de abanico y cabrillas. Más allá, los manglares de San Pedro, armonizados por el canto de las aves, hacen resurgir la vida. El milagro de la naturaleza se extiende con el rumor de las aguas calmas del estuario de Virilá, un gran humedal donde garzas y flamencos reposan al caer la tarde, y los hombres vienen a pescar mojarritas y lisas. Este lugar es el regalo de la lluvia y el mar, como lo es también la laguna Eñapique, un oasis en medio del desierto. Sechura es también la provincia más extensa de Piura, y una de las más ricas en recursos minerales. Uno de ellos es el gran yacimiento de Bayobar, donde la extracción de fosfatos conjuga con la actividad pesquera del puerto. Continuando con nuestra ruta, es un encuentro con la época colonial, cuando estamos frente a la majestuosa iglesia de San Martín de Sechura, declarada monumento histórico. Sechura no solo posee magníficos parajes, también su gastronomía ancestral, transmitida de generación en generación, es una de las mejores razones para visitarla. Y aquí en la finca preparamos los platillos más representativos, un local a la altura de sus expectativas, donde las familias sechuranas se reencuentran para disfrutar un momento acogedor. Encuéntranos en carretera Sechura-Chusis. Estas son algunas de las riquezas y sitios turísticos de nuestra querida Sechura, tierra de hombres valientes y mujeres nobles, que día a día se esfuerzan por emprender nuevos proyectos y metas. Aquí en Sechura, te acogemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!